Mi nombre es Janet Rodríguez Pino, soy musicóloga y percusionista, nací en la isla de la juventud en el año 1992. Bueno, mis inicios en el arte fueron a través de la danza en unos talleres en los que me matricularon cuando era muy pequeña. Pero al cumplir los 10 años me llevaron en la misma escuela donde se practicaban estos cursos de danza a hacer las pruebas de música y automáticamente el gusto comenzó a cambiar. Empecé a estudiar percusión y comencé a descubrir todo el mundo de la música, lo que significaba conocer los sonidos y expresarse a través de ella. Claro, que de una manera muy ingenua todavía, ¿no? Como niña. Y seguí, por ejemplo, siempre he seguido apasionada por la danza, pero la música se convirtió no solamente en medio de expresión espiritual, sino también una profesión para mí. La mujer percusionista es como una especie de fenómeno sociocultural. Llama mucho la atención. Siempre te preguntan por qué la percusión, por qué esos instrumentos. Siempre se maravillan de que una mujer pueda tocar algunos instrumentos que son considerados como un poco fuertes o difíciles de abordar, ¿no? Por las condiciones físicas. Yo veo que en Cuba hay una tendencia creciente a que haya muchas más mujeres que estudien percusión. Quizá por esta misma vistosidad que tiene la mujer percusionista, quizá a muchas niñas les interesa, ¿no? La carrera y después ya logran brillar. Realmente la mujer percusionista logra brillar. Hay muchísimos momentos significativos en toda la carrera. Quisiera destacar en particular la posibilidad de poder viajar a otros países y tocar en otros escenarios Esa experiencia de poder conocer otras culturas, otras arquitecturas, otras visualidades, poder cruzar el océano. Estar en escenarios grandes o en lugares exteriores, donde sea, haciendo música en otros lugares, ha sido muy significativo para mí. Dentro de la musicología, a mí me apasiona la endomusicología. Es decir, el acercarme a otras culturas y cómo se expresan a través de la música. Específicamente el tema de mi vida, que me ha apasionado desde que comencé a estudiarlo y que pienso seguir hasta el fin de mis días, es la música judía o todas las músicas que rodean a la cultura judía en el mundo y las festividades que ellos celebran como parte de sus tradiciones. La relación entre musicología y percusión para mí ha sido muy fructífera, muy interesante. Cómo la musicología es una carrera considerada más teórica, en la que estás todo el tiempo leyendo, nutriéndote de conocimientos teóricos y en caso de la percusión estás aplicando esos mismos conocimientos a la interpretación musical. El trabajo con el Encembre Interactivo de La Habana, que dirige José Víctor Gabilondo, o Pepe Gabilondo, ha sido una de las experiencias para mí como percusionista e incluso como compositora, no propiamente académica, sino como este ejercicio de componer colectivamente con los demás músicos, ha sido realmente importantísimo en mi vida. Como intérprete hemos, por ejemplo, podido crear obras a partir de la literatura, a partir de la pintura, de otras artes. Hemos podido dialogar como transartes, incluso aprovechar toda la gestualidad y los elementos danzarios que surgen cuando uno está en escena, que como músico en otros contextos los aprovecha, pero en este contexto de la música contemporánea, improvisada, de improvisación colectiva, afloran mucho más. También me ha servido para explorar esa libertad creativa que emana de esta música de improvisación colectiva y contemporánea. Usar los mismos instrumentos de percusión o instrumentos de otra naturaleza, incluso objetos que conviertes en instrumentos musicales o objetos sonoros, usarlos para expresar sonidos a través de ellos y para comunicarte con los demás músicos con los que estés trabajando. Ha sido una experiencia realmente importante, muy vital para mí. Encuentro mi inspiración primeramente en Dios. Creo que Él es mi razón, quien da sentido a todo lo que hago, a todo lo que soy. Siento que cualquier don o talento que pueda expresarse a través de mí, viene de Él. Y ya espacios físicos, yo siempre me siento muy inspirada cuando estoy observando arquitecturas antiguas, arquitecturas medievales o arquitecturas así grandiosas, de grandes dimensiones. Y la naturaleza, claro, los espacios verdes, los espacios llenos de vida, así inspiran muchísimo para crear y para escuchar. En un futuro me veo haciendo música e investigando tanto en Cuba como fuera de Cuba. ¿Por qué razón? Porque aquí siempre voy a encontrar inspiración y temas interesantes para investigar, por ejemplo, y música linda que hacer y buenas personas con las que compartir música. Pero pienso que también en otros lugares podré encontrar esas experiencias. La experiencia con el gabinete de Esteban Salas ha sido maravillosa. La maestría en gestión del patrimonio musical es uno de los highlights estos de mi vida también. También haber cursado esa maestría, estar en contacto con maestros como Victoria Adele, que fue mi tutora, y siempre voy a estar agradecida con ella, con la maestra Miriam, con la maestra Claudia, y con todas las personas que trabajan en el gabinete, y bueno, los maestros que son parte de la maestría, realmente ha sido vital también para mí, para mi crecimiento espiritual, personal y bueno, profesional. Si definiese en una palabra lo que significa el gabinete de patrimonio musical para mí, diría que es inspiración. ¡Gracias!